Muy buenas a todos, yo soy Albert del Vallo y bienvenidos al Android Libre. Hoy vamos a analizar una cerradura inteligente. Nuki ha presentado recientemente la Nuki Smart Lock Pro, su última cerradura inteligente con funciones muy avanzadas, siendo esta la primera cerradura inteligente compatible con el protocolo Matter, que para los que no lo sepáis, es un protocolo enfocado a la domótica, en el que están, por ejemplo, Amazon, Google y muchas otras empresas. De esta manera es muy sencillo configurarla con asistentes como el de Google o el de Amazon. Nosotros hemos estado varias semanas utilizándola y os voy a contar paso por paso cómo ha sido la experiencia. Para empezar, se instala de manera muy sencilla, pero antes de instalarla hay que saber que hay que ponerla en una cerradura de doble embrague. ¿Esto qué es? Pues la típica cerradura en la que puedes meter una llave desde fuera y abrir, aunque por dentro tenga una llave. ¿Por qué? Porque si no es así, al tener una llave por dentro, desde fuera no podemos abrir. Imaginad que os queda la cerradura sin batería o se estropea, que es muy rara en ambas cosas, pero si eso pasa no podéis abrir desde fuera. En este caso yo he tenido que sustituir mi cerradura porque ya lo pensaba hacer hace mucho tiempo y esta ha sido la excusa perfecta. Y he puesto una de doble embrague, una que permite tener una llave por dentro y abrir desde fuera en caso de emergencia. Desde que he instalado la cerradura ya os digo que no lo he hecho nunca, pero bueno, como emergencia. ¿Y por qué esto es así? Porque la instalación es muy sencilla. Simplemente limpiáis la zona de la cerradura, colocáis el soporte, hay dos tipos, uno con tornillo y otro con adhesivo, elegís el que prefiráis. Y una vez puesto el soporte, tenéis que poner vuestra llave en la cerradura. Entonces, entre el soporte y la propia cerradura inteligente, la Nuki Smart Lock Pro, se queda vuestra llave dentro de la cerradura. Lo único que hace la cerradura es mover esa llave cuando tú le digas, cuando lo detecte, cuando sus funciones inteligentes estén activas. Como digo, es la primera cerradura inteligente con protocolo Matter, lo que implica que no necesita un hub externo para funcionar con Wi-Fi total. Que es muy sencillo el uso, simplemente la conectas a la Wi-Fi de la casa y ya se puede abrir y cerrar desde el móvil. Cuando estés en casa, seguramente lo haga por Bluetooth, porque se conecta por Bluetooth. Pero cuando estés fuera y tengas que abrirla o cerrarla por lo que sea, se hace mediante ese módulo Wi-Fi integrado. Obviamente, podemos abrir la cerradura desde el móvil, podemos abrirla con los asistentes de voz y podemos abrirla también desde el reloj, porque Nuki tiene aplicación para Wear OS, por si hiciera falta. Otra función interesante es que podemos abrirle a personas que estén en casa cuando nosotros no estamos. Imaginad que tiene que venir un limpiador o una limpiadora, que tiene que venir el albañil, que tiene que venir alguien a hacer una reparación. Y hemos quedado con esa persona y en vez de darle una llave, porque tiene que entrar en nuestra casa, lo que hacemos es abrirle y cerrarle. De esa manera no perdemos de vista nunca nuestra llave, por si hace alguien una copia o algo así. Un poquito rebuscado, pero hay casos en lo que me temo que conozco algunos que ha pasado. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Va enchufado a la red o algo? No, tiene una batería. De hecho, este modelo tiene una batería de hasta 6 meses. Ha mejorado un 30% con respecto al modelo anterior, entre otras cosas, por el protocolo Mater. Esa carga se realiza mediante un puerto USB-C, que además viene el cable en la caja, no el adaptador a la pared, pero bueno, cualquier cargador de móvil os va a servir. Y como tiene una autonomía de 6 meses, pues con cargarla dos veces al año vale. Además, te avisa cuando se va a quedar sin batería. Y me refiero a un mes antes de quedarse sin batería, porque a lo mejor te avisa, tú no tienes tiempo, pasa una semana, no pasa nada. Tú lo cargas y otros 6 meses de autonomía. Y llegamos al final del análisis. ¿Merece la pena o no? Bueno, pues como todas las cosas domóticas, depende del caso. Es una cerradura inteligente muy polivalente, con mucha autonomía. Una cerradura inteligente de gama alta. La propia Nuki tiene otros modelos más económicos. Este lo tiene todo. Hasta el protocolo Mater, el módulo Wi-Fi, la batería integrada que no usa pilas, el puerto USB-C, todo. Son 279 euros. Y hay casos en los que es muy conveniente. Por ejemplo, como he dicho, en el caso de que tenga que ir alguien a vuestra casa. En el caso de que tengáis hijos y tengan que entrar y salir de la casa, pero no queráis darle una llave a ellos porque, bueno, porque son más pequeños, porque no os fiáis, porque ya la perdieron una vez, etc. En ese caso, pues, es todo mucho más cómodo. Y si se queda sin batería o se estropea la cerradura, ¿cómo entro en casa? Pues de ahí mi comentario sobre la cerradura de doble embrague. Lo suyo es que sea así. Y de hecho, aunque esté funcionando la cerradura, si tú metes la llave y giras, pues se abre. Obviamente, es mucho más cómodo cuando detectas tu móvil, te abre la puerta solo, luego se cierra en el tiempo que tú lo has dicho. Todas esas funciones, y alguna más, están dentro de la aplicación de Nuki. La única crítica que yo le veo es que es totalmente negra, como si tuviera el modo oscuro permanentemente puesto y no se puede cambiar. Ya está. Eso es lo máximo que he encontrado de pega a esta aplicación. Esta es la primera vez que analizo una cerradura inteligente. Decidme si os interesa, os leo en los comentarios. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.